Pero lo único que habla soy yo, yo. Aquí todos están los colegios de chivato y hablando lo que no tienen que hablar. ¿Tú decís la luz? Él no sabe qué es eso, la hija mía. La luz, la luz. Y hay una hija mía ahí. Y la luz, mi hijo, no se sabe. ¿Qué es lo que pasa con la luz? ¿Qué es lo que pasa con la luz, hermano? ¿Qué es lo que pasa con la luz? Que nos dan seis, siete apagones diarios. Y ahora las seis la tumban. Y vuelve a las nueve de la noche. Y las mujeres no pueden salir ni los comados. Porque para nadie un secreto que aquí están las trecos a noche y día. O donde quiera. Pero ellos no hablan la verdad. Además que viven de chismoteo. Yo creo que con eso van a vivir. ¿A qué hora se va con la luz y a qué hora llega? La luz se va cuatro o cinco veces al día. En el día dan cuatro o cinco apagones de una hora. Y se va a las seis. Y regresa a las ocho de la noche. Otra vez. Todos los días. Pero nadie habla de aquí. Porque lo único que le duele es que tengo ocho años soy yo. Como ellos no tienen hijos. A ellos no les duele. ¿Hay delincuencia aquí? Como en todos los sitios. Pero aquí estamos pasados porque tú sabes que es conmonte. Pero aquí no hay una calle que la policía pueda andar. Nada más la policía anda ahí. Porque ellos no pueden hacer su trabajo. ¿Qué policía va a arriesgar su vida en esa oscuridad? En esos zanjones. Ven un día para que hagamos un reportaje. Para que tú veas zanjas que te dan ahí. Que dime habla de eso. Cruzito habla de eso. Aquí todo el mundo le tiene mejor que creer que el síndico se lo va a comer. O vivo se lo iba a comer. Ya tenemos un nuevo gobernador que yo quiero conocerlo. A ver si le da pena. Y de pena nos ayuda aquí. Porque lo que pasa es que aquí creen que si uno habla me van a dar una pela. Yo ando para arriba y por todos esos hermanos. Y a mí ni el síndico ni nadie me va a dar una pela. Lo que hay que decir por este barrio yo lo voy a decir. A voz pública. Y voy a estar todos los días en los centros de comunicación. Voy a estar en la comunicación todos los días. En los canales. En las radios. Y voy para San Pedro Macurí. A ver si es verdad que esos opagones que vienen de arriba. Y que es por el gobierno que tiene deuda. Porque esos opagones aquí se van a acabar. Porque aquí no tengan piedra toda la noche. Aquí no roban los alambres. Y nadie saca la cara. Nosotros no dormimos. Ahí están esas mujeres que vienen por ahí. A Pedra limpia toda la noche. Pero yo voy a ir a San Pedro directamente yo. A ver si es verdad que esos opagones son por deuda del Estado. Y eso es lo que se dice aquí. ¿Tu nombre? Elma.